En la segunda nota de información que le tocaba a mi compañera Liz, Enrique Crespo, que Enrique lo vi en una entrevista y veo que este chisme con Alessandra es serio. Serio en el sentido de que esto va para largo. Y para el colmo, para el colmo, Enrique demanda a Alessandra. Según dice el comunicado, el comunicador Enrique Crespo dijo que demandaría a la expareja de Monsa La Parra, Alessandra Jatú, como dicen esto, luego de que ésta le escupiera en la cara cuando se disponía a salir de una plaza comercial. El controversial comunicador afirmó que solo es cuestión de días para que la justicia actúe a su favor, porque no es cuando yo quiera, es cuando la justicia lo termine, ya que sometieron a todas las pruebas y todos los testigos relataron. Esa fue una entrevista que hizo Enrique para este muchacho, para Enrique Medina, que ahí fue que él mencionó esa parte. MySBIP tuvo acceso a la demanda que será llevada por el abogado de Enrique Satellis, de acuerdo con el documento de King, la dominicana que está siendo demandada por violar, la que dice King Kardashian Dominicana, por violar el artículo 308 y 309 del Código Penal Dominicano, Alessandra Jatú, fue citada para el Ministerio Público para ser escuchada el próximo miércoles 19 de febrero. Creo que Enrique tiene, como yo le decía a ustedes, no se puede promover. Ustedes ven que a veces hay gente que dice, miren, maten a fulano, denle engolpe a fulano. La gente a veces habla como a boca, como decía la abuela mía, a boca de jarra, algo así. A boca de jarra, sí, tirado. No, mira a Richa ahí, denle un pecozón a Richa, porque ya se cambió. No, porque Richa viene, tiene un bufet de abogados y te agarra y si tú tienes cuarto y dices, ah, pues te voy a demandar y te voy a poner una demanda que te va a sacar, te va a sacar todo. Entonces, Alessandra, de manera, yo lo dije en el programa, debió actuar de una mejor forma con Enrique, debió irse a justicia. Si tú entendías que fue una disinformación con el niño, vete a justicia, demanda. Si tú tienes la prueba y tú entiendes que sí, ve demanda a todas las cosas correspondientes, porque hoy todos esos fanáticos que están ahí no van a ir a donde Alessandra para ayudarle con el abogado, ni ayudarle, por ejemplo, si tiene un problema legal, no lo van a ayudar. Esos fanáticos que me acaban a mí, que me dijeron de todo, que me dijeron vaina, porque yo vi que defendía a Enrique, no fue que yo defendía a Enrique, sino que yo entendía que la forma en que Alessandra actuó en ese momento no era correcta, que no debió actuar de esa forma, debió dejarlo pasar o buscar una forma de una demanda o algo. Pero tú no vas a comenzar a agredir y grabarlo, porque para cómo lo grabaste. Entonces, cuando tú lo estás grabando, expone una violencia, que es una prueba que te van a usar en un juicio. En un juicio, hoy ya ustedes se dan cuenta, el huevo de dinosaurio que puso Alessandra. Porque después, después que lo insultó, que grabó y todo eso, entonces ya eso, cuando tenga una justicia, le va a afectar. Eso mismo que estaban aplaudiendo, como el señor Neto Flo, que no está aquí hoy, aún no ha llegado. Entonces, son personas que están aplaudiéndole eso a Alessandra, que estaban aplaudiendo eso a Alessandra. Dije, ah, no, que está bien que lo grabara. Ah, que lo grabara. Ese video lo van a utilizar en una prueba ahora con Enrique. ¿Por qué? Porque el video se ve grabado desde el momento antes de que lleve yo a Enrique. O sea, antes de verlo físicamente, personalmente. Cuando ahí el país lo escupe. Entonces, los fanáticos tienen que controlarse. No se quillen tanto conmigo, pero a mí me gusta porque ustedes me dan unos ratings. Allá, allá, allá. A mí me gusta hablar de Alessandra. Cada vez que yo hablo de Alessandra, ustedes me dan 50,000, 100,000, uno y más. Entonces, ustedes se quillan. Ustedes se sofocan solos. Yo les estoy diciendo a ustedes que ella puede defender a su hija. Y está bien que defienda a su hija. Y yo no estoy diciendo que no. Ahora, yo lo que digo es que no fue la forma. Y miren cómo le va a afectar eso ahora a ella. ¿Me entiendes? O sea, vieron las consecuencias. Imagínense ustedes, se va a ir a justicia peleando por un disparate que pudo evitarlo. Es Enrique. Ah, no, me voy a ponerlo aquí. Si es Enrique va por ese lado, yo me voy a ir por este lado. Ah, que tengo un problema con él. Si es Enrique, diga algo de mi hija. Demándalo. Y ya. A tu demanda, como hizo Sandra. Frenó a yo, mermeloso, que hasta tuvo que gritar y hacer una canción y de todo. La canción, yo no sé si va a dar los chelitos que va a pagar la demanda. Que ya está diciendo, diga que no, que eso se tumbó, eso no se ha tumbado. Eso no se ha tumbado. Eso sigue igualito. Eso sigue igualito. Así que yo espero que se solucione, que Alexandra analice y diga, bueno, yo no puedo trabajar por emociones. Esto no es por sonido. Hay sonidos que son caros. Y ese es un sonido caro. Y ese es un sonido caro.